El Camino de Vuelta 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 Nuestra luna ardiendo de tu alma Es el testigo de cada momento Llora con su luz de claridad Y ya sueño a lograr un nuevo encuentro Y te vas a dudar sin nada En tus ojos veo la verdad Es el día que quieras decir Y te grabas y te invitas Las vueltas que da la vida Las vueltas y más caídas El camino detrás de ti Y te grabas y te invitas Las vueltas que da la vida Las vueltas y más caídas El camino detrás de ti ¿Por qué podría mentirte? Decirte que no te quiero Quiero ser ir a como intento Con una mano que me toca Todo esto quiero Y me lo quiero Y me lo quiero Y me lo quiero Yo me lo quiero Desampeírte que no te quiero Ay y me lo quiero Muy buenas ti Y yo chico Y ya İn ¡Gracias!